En dos décadas de trayectoria en la pelota profesional, Edgar Quintero escribió su nombre en la historia de Sultanes de Monterrey. Quintero es, junto al legendario pitcher Arturo González, el único que ha portado la camisola de Monterrey por 20 o más temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol. Pegó 226 cuadrangulares en los Sultanes para ubicarse solo detrás de los 268 honrones que tenía el histórico don Héctor Espino. Terminó su carrera con .306 de porcentaje en el bateo, 253 honrones y 904 carreras producidas. El jardinero fue parte de los Sultanes Campeones en el 2007, dirigidos por el manager Félix Fermín. Se casó, formó una familia en Monterrey, pero fuera del terreno de juego estudió una carrera universitaria en leyes y terminó incluso una maestría en derecho. Ahora, el club de béisbol Monterrey reconoce la entrega y profesionalismo mostrado por Edgar Quintero como jugador de Sultanes de Monterrey. Él es el invitado especial del día de hoy.